La seguridad de esta prisión está a cargo de la Guardia Nacional de Venezuela, una unidad militar. No habíamos visto esto antes en una prisión. Nos han impedido entrar aquí durante 20 días. El servicio penitenciario otorgó a Scanius un acceso sin precedentes a su sistema penitenciario, pero las autoridades locales insisten en vedarnos el acceso a pesar de las órdenes de arriba. Al final dijeron que habían cambiado de opinión y que nos dejarían entrar. Muy pronto nos quedó claro que la decisión no estaba en sus manos. Aquí son los presos los que mandan. No se parece a ninguna prisión que haya visto antes. Es más bien una ciudad rodeada por una muralla. Los presos observan mientras recorremos los pasillos rodeados de policías. Parece un pueblo pobre. Hay cafés deteriorados, comida rápida para llevar, pero todo está en ruinas. Apenas hay luces en las áreas oscurecidas de los dormitorios. Los reclusos pululan por los pasillos y se nos ha dicho que es una zona prohibida para nosotros. Que los presos no lo permitirán. Tenemos 30 minutos sin preguntas. Nos han dicho que el acuerdo entre los guardias de la prisión y sus reclusos es que básicamente se dejan en paz los unos a los otros y todo se mantiene tranquilo. Los presos se portan mal y les quitan el agua, la luz, la comida y las visitas de sus familiares. Si los presos se enojan más y más, entonces su forma de contraatacar es prenderle fuego a la prisión. Así que hay una tregua realmente tensa todo el tiempo. Vamos acompañados en todo momento por un grupo de hombres. Nos han dicho que el de los tenis amarillos es el jefe de la prisión. Lo dirige todo. Tanto él como sus propios guardias llevan armas en sus pantalones cortos. El jefe recibe un dólar por recluso a la semana. Hay 5.000 de ellos aquí. El jefe se está ganando 5.500 dólares estadounidenses cada semana. Adentro tienen armas, alcohol, drogas y mujeres. Esta es una prisión fuera de control. La infraestructura penitenciaria de Venezuela y su sistema legal se están desmoronando y esta prisión se cae en pedazos. Esta es la imagen que el gobierno quiere ofrecer de sus cárceles y quiere que se les llamen centros educativos. En todo el país los reclusos son conducidos a la fuerza Patios de Armas, donde citan consignas revolucionarias de apoyo a Hugo Chávez, el expresidente. Sin duda se trata de una forma de lavado de cerebro, pero estas prisiones también son controladas sin piedad. Los presos pasan largos periodos de tiempo encerrados en su sección de la prisión. Se veía limpia y ordenada, pero los presos nos susurraron que la habían limpiado para nuestra visita. Y crearon que el régimen carcelario era brutal y que ellos padecían hambre, apenas se alimentaban. Al mostrarme su nuevo sistema de vigilancia donado por China, la ministra de Asuntos Penitenciarios dijo que estaba orgullosa de sus reformas. No solamente la atención para que las personas tengan un ciclo de transformación y convertirlos en hombres y mujeres nuevos útiles a la patria, sino también incorporar el elemento tecnológico para mantener el control de las cárceles. Y al ver cómo las visitas esperaban a que les revisaran la comida que traían para sus familiares, nos quedaba claro que este es un sistema de apariencia, no uno que funcione correctamente. Sin estos alimentos, los presos se mueren de hambre. En un país donde la gente corriente pasa hambre y vive en la pobreza, donde los hospitales carecen de medicamentos y prácticamente nada funciona. Las reformas penitenciarias y prisiones que nos mostraron ilustran un gobierno con un extraño conjunto de prioridades perversas. ¿O se trata de otro mito revolucionario? Snow Ramciscan News, Valencia, Venezuela